Oh, nanana, 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 oh Oye, yo siento que tu me dices algo, pero tu mario te esta mirando, tu lo tabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Tú te pones con la rap Ya yo parado en la esquina Cuando me bebes peluche No he besito de vitrina No abuso del poder Siempre la tengo encima Y tú me gustas pila Con tu cara de agresiva Y yo vi que te embriagaste La sentiste, me tiraste Me comiste con los ojos, mami Ya lo que quedaste, tú me hiciste Abasturaste maquinando Pa' agregarte también Con el peine lleno de la negra Pa' soltarte Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Yo parado en la rap Yo parado en la esquina Cuando me bebe peluche No he besito de vitrina No abuso del poder Siempre la tengo encima Y tú me gustas pila Con tu cara de agresiva Y yo vi que te embriagaste La sentiste, me tiraste Me comiste con los ojos, mami Ya lo que quedaste Tu es mi cinta Abasturaste maquinando Pa' agregarte también Con el peine lleno de la negra Pa' soltarte Pa' agregarte también Pa' agregarte también Na, 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 na Tú te pones con la rap, te ayóparado en la esquina Cuando me bebes peluches, nuevecito de vitrina No abuso del poder, siempre la tengo encima Y tú me gustas pila con tus caras de agresiva Y yo vi que te embragaste, la sentiste, me tiraste Me comiste con los ojos, mami, ya lo que hay que dar de tu recinta Estaba curarte maquinando pa' regarte también Con el peine lleno de la negra pa' soltarte Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, no, 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 no Oye, yo soy Juan, ni dos ni tres Oye, destruyelo Gang smoke, Louis Murray Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando. Tú lo estabas disimulando. Tú te pones con la rap, te he yo parado en la esquina, cuando me ves peluche, no he besito de vitrina, no abuso del poder y siempre la tengo encima. Ay, tú me gustas pila con tu cara de agresiva. Y yo vi que te embragaste, la sentiste, me tiraste, me comiste con los ojos, mami, ya lo que queda de tu visita va a curarte maquinando. Pa' bregarte también, con el peine lleno de la negra pa' soltarte. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú te está mirando, tú lo estabas исimulando. Gracias por ver el video. 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 Yo siento que... Tú me dice...